Uy, hoy es jueves y como cada jueves, nuevo vídeo de GHSIMS Ya estamos aquí en la segunda semana de GHSIMS Y os puedo decir que han pasado cosas muy, muy fuertes Para entenderlo todo tenéis que ver el vídeo de presentación y el vídeo de la primera gala La cosa es que cada uno de nosotros hemos creado un SIMS en el anonimato Y los nombres son estos, os los pondré por aquí para que entendáis quién es cada uno Y como sabéis, la semana pasada acabó con el nombre de los dos nominados Leo y Harry Y vamos a empezar ya con el primer expulsado, chicos, antes de empezar con esta gala Madre mía ¿Empezamos? Chicos, ¿estáis preparados? Sí, súper El porcentaje ha sido el siguiente Nunca ha estado tan igualada la cosa El primer expulsado de GHSIMS 2 es... Leo ¡A tomar por culo ya! No sabía, porque yo odio a los pelirrojos ¿Qué os pasa, hijos míos? ¿Qué os pasa? En los comentarios Leo, 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 Leo ¿De qué ha hecho Leo? No sé, quiero que me pongáis en los comentarios No ha hecho nada ¿Qué coño ha pasado con él? ¿Odiáis porque es pelirrojo? ¿Por qué? Yo que sé Pelirrojo a la hoguera Le invitamos a que vayas a recogerle A la hoguera ¡Bravo! ¡Ánimo! ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, chicos, vamos a ver el primer vídeo de esta segunda semana de GHSIMS Una gran cosa Que se nomina en la encuesta, no en los comentarios, ¿vale? Verías en todos los comentarios Que se vaya no sé quién es como... Ahí no es Y, chicos, hay dos encuestas Una para las nominaciones Y la otra para los nominados Votar en las dos Porque mucha gente vota en uno Pero en la otra no Exacto Dentro, el primer vídeo Heidee Yo creo que Heidee está pensando en teñirse de rosa Claro, así que no se puede integrar ¿Quién? ¡Hora! 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 ¡Wua! ¡Qué buena! ¡Hora! 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 Que vive esto ¡Hora! 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 ¿Hola? ¡No me has insistido esto, eh! Ahí era El Día! ¿Qué hace? ¡Ah! ¡Ey! Oye, esto me parece que was un problema ! ¡Ey! ¡¿Se podía cambiar los escalones?! Un poquito moreno que volver Me parece mal que estén en la cama de toda la peña Hombre, espero que cambien la sábana por lo menos, no me hace un detalle ¿Has visto que Heidi ha intentado hacerte caso? Sí ¿Ha seguido tu consejo? Soy gurú Influencer de pelos Ella quería integrarse en el grupo de las pelitinidas Pero ha visto que a médicos se ha ido a tope con ella porque se ve que le ponía más Es muy fuerte Y ahí ponen el palazo Chicos, hablemos de Laia Que no sé si os acordáis, tuvo un romance con Leo Lo cual tuvo también un romance con Harry Pero no fue romance Bueno, fue algo No sé cuál es la relación que tiene Laia con Harry actualmente Pero sé que Laia ha decidido hacer una cena para todos sus compañeros Para que no haya más problemas entre ellos Fuera manos rollos Dentro vídeo Mira qué maja es Qué maja es Qué gargarte No bella No me representa, me representa está bajada de buenas si creo que si estoy pintando con el agapeño cuando mojando unas en otras mira vuestro carrito me gusta hay que quererse a quien no se la cree creo que hay intereses ocultos en esas amistades se ve nominada o algo pues que no está intentando pues que la gente la quiera pero no con realidad ni con verdad en sus palabras ni en sus hechos tu crees que lo ha hecho con segundas intenciones yo creo que es buena tía a ver más opiniones a alguien que esté de acuerdo contigo eso no te puede caer bien todo el mundo odia joder odia crees que lo hace para dar pena para caer bien o es real lo que siente para caer bien pero quiere caer bien porque se siente sola pues si rechazo a todo el mundo eso es eso es lo rechazo ella fue la que ha rechazo a todo el mundo ya no va a dar cuenta se agobió se agobió se agobió bueno chicos Matilde que todavía no ha tenido ningún romance con nadie ha dicho que una buena cena acaba con una buena fiesta pero esta vez no ha querido ser ella la dj ha querido contratar a un dj para la fiesta dentro de vídeo ¿Qué chico para donde estamos? ojalá ojalá si va a Kimba pator tu está como al me representa me representa más i guay a tope iso en pelota ¿Pelota? ¡Oye! 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 ¡Pero que tiene el casco! ¡Oye! ¡Pero que tiene el casco! ¡Oye! 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 ¡Que se le vea la cara, tío! ¡Chica! ¡Bullera! ¡Oye! ¡Un poco de ver el casco! ¡Pero era una tía rara! ¡Claro! ¡La paz! ¡De ese no! ¡Yo creo que ni Matilde sabe que sexo era! ¡Ya! ¡Que pone el casco! ¡Otro me piche! ¡No sé si estaba tan borracha! ¡Pero estaba tan borracha que ni fue capaz de hacerle así con el casco para darle la boca! ¿Sabes? ¿Pero creéis que Matilde se ha enamorado? ¡No! ¡Matilde se va enamorado! ¡Matilde ha pintado esa enma guarrilla! ¡No! ¡Tienen en común que les gusta pinchar la fiesta y ya! ¡No tienen una que les gusta ir de fiesta y eso une mucho! ¡Seguro que... ¡Matilde ganadora! Vamos a cambiar de tema. Algo muy fuerte que ha pasado esta semana. Hay uno de los concursantes que siente presencias extrañas, que le observan cuando está durmiendo y no habla de cámara. ¿Ovnis? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, eso no me gusta malos rollos! No, a mí tampoco. ¡Pero vístete! ¡Pero vístete! ¡Oye! ¡Sawada Muloy! ¡No! ¿Qué pasa? dará mal que se ha pirado esa puta casa oye se ha ido a su kelly se ha perdido en el espacio pues ya que no vuelva se ha perdido en el espacio se ha perdido en el espacio yo flipo eh pero vamos a ver como sabe hacer naves espaciales porque es friki bueno pues si se ha pirado de la casa ya esta fuera bueno chicos vamos a cambiar de tema os acordais del posible embarazo de heidi yo el embarazo real a ver si va a ser un ánimo o algo de eso es verdad creéis que americus le quiere a heidi no pero si estaba ya con la otra no americus si era algo turbio pues como que esta enamorado de todas según parece o que no se si americus sentía algo por heidi o simplemente es como pena porque esta embarazada o no lo esta pero solo digo que ha empezado a sentir cosas por alguien y parece ser de verdad flipando con Matilde que es la unica que queda ahhh brava uuuu a ver como esta idioma rico lo he dicho lo he dicho no mas que es no mas que es a harry le gustaba eh ala 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 mira mira va es importante digamos voy a ver lo esCloud hola ya esto esta me la pala americus ahora si no ¡Ay pobre! ¡Dios mío! ¡Pobre Harry! ¡Qué bonito coño! Esto va a sonar en manos, ¿eh? Pero entonces... ¡Esta es una marvala! ¡Porque estuvo tonteando con él! ¡Esta es una marvala! ¡Esta es una marvala! ¡No! ¡Mira! ¡Laya es una pesada que le gusta todo! ¡Esta es América! Primero, de que Harry está embarazada era algo que ya se vea venir Le da mucha alegría a la chica en plan confeti y todo En el bate Y Américus con Harry Américus es gay Américus está pasando Ha estado ya con tres de los miembros Se quedan sólo dos, uno está en el espacio Y el otro sí Y la otra, pues bueno, está un poco loquita Yo veo una amistad con la otra porque la quiere Lo que no entiendo a ella es la laya esta que no pinta Porque a esa le gusta tener a todo el mundo comiendo de la mano Ya, la laya es sucia Mi opinión es que a Américus sí que le gusta a Harry Y no lo dice porque la otra está embarazada Y cómo con eso dice Abraham grande Te he dejado un bombo ahí, pero me voy con el otro Yo creo que lo mismo que Albert Si te pide matrimonio deberías decirle vamos a salir con calma Más que nada porque llevamos una semana en la casa Y ha aceptado Tenemos un bebé y nos vamos a casar Cualquier persona te diría vale, vamos rápido ¿Creéis que Heidi se ha metido prisa a pedirle un matrimonio antes de que la cosa con Harry vaya más? Sí, puede ser Para engancharlo Para engancharlo Para cogerlo Hay un capítulo de Floricienta que habla de él Hablemos de Laia Yo la veo muy baja Tú no la ves, está en el espacio Yo la veo muy pesada Yo creo que Laia se ha enterado que la otra está embarazada y dice ¿Cómo va a estar embarazada si ha estado conmigo tonteando hace una semana? Ya La otra le dice Yo creo que le duela, sí Y no hemos hablado de Harry ¿Se sentirá engañado por Américos? Yo creo que tiene que espabilar ya Frasbopsle Chichii Eso me voy Eso me voy Y el otro ahí ¡Korris! ¡Korris! ¡Hola, hola, hola! Madre mía Sí Madre mía, ¿habéis acabado? ¡Karri! Muy bien No entiendo Entonces luego que va de duro quejándose o qué No, yo creo que lo he hecho para que se caen todos tanto el Leo que hizo... mhhh, María la perdiz y el Américos también Y el mío otro Me voy con el jardinero que es bien guapo él Eso es, eso es A la calle que está liado con una persona externa programado Eso es Esto sí No ha pasado mucha página porque Leo es botánico y este es jardinero Yo pensaba que Leo podía traer a alguien del espacio Tanquearle con Harry Vamos con el siguiente vídeo Que es de Laia, la favorita de la semana pasada Y como premio tiene la opción de salir al exterior Con alguien de la casa Creo que ha ido con Heidi Yo con Harry Pero ha ido con Leo, ¿no? Pero acordad que tenía una mejor amiga ¡Ah, Heidi! ¡Viva María! ¡Viva Victoria! ¡Ah! ¡Que se fue sola! ¡Wow! Eso es fuera, ¿no? Se ha engordado la laia ¡Sí! ¡Qué plazo, eh! Menos mal que quería ser deportista Dominique ¿Dominique qué no? Se lo hablan, de momento ¡Mirad ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Esa tía está loca! Se va a la olla Yo creo que ella se enamora de la persona Me parece más Gandhi a short, la verdad, porque ahí entra gente, sale gente Pero el año pasado en GH Sims 1 también salían al exterior los ganadores de cada semana Sí, pero no toda la nadie a casa Las normas han cambiado Bueno, chicos, vamos con el último vídeo de la semana Matilde se acaba de enterar que Heidi va a ser mamá Y ella ha dicho Yo quiero serlo también Nooo Ha dicho Pero yo quiero serlo antes que Heidi Sí, ¿sí, Wakimba? ¡Petor! ¡Vístete! ¡Hacka! ¡Bitch! ¡Ah! ¡Esta no es peligro! ¡Va a comprar uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que se la han dado! ¡Que se la han dado! ¡Que se la han dado! ¡Bravo! ¡Ah! 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 ¡Castigada, castigada! ¡Castigada, castigada! ¡Ah! ¡A ver, hija, que mamá está nominando! ¡Es super! ¡Ah! ¡Dance to our travel! ¡Ah! ¡Songa, Silden! ¡Hunga! ¡Ah! ¡La va a devolver! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Estoy liao! ¡Ah! ¡Ah! ¡Como no puede hacer fiesta, se caga! ¿Y el sitio de adopción ésta se lo dan en plan como si nada? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Eh? Porque es famosa de Hsims ¡Claro! A la niña la quiere para tu estuario, para hacerse el selfie, tenerla y se la pide la mamá en MH y la niña en dos días... ¡Ah! ¡No, no! Lo que... osea, partimos de la base de que está loca... Pero a mí me cae bien... ¡Sí! Sí, 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 sí... ¡Está muy bien eso de adoptar un niño! ¡Matílde ganadora! Pero que no la he vuelto todavía... Igual la del casco se hace cargo, ¿sabes? ¡Jajajaja! Que pasa una peluión o algo... ¡Uuu! ¡Pobre Matílde, tío! ¡Es que es lo de la fiesta! ¿y ahora qué? A la niña no se puede nominar... Porque al bebé no, pero está ya grande... ¡Ja, ja, ja, ja! Otra vez... ¡Hola! ¡Hola! ¡Me preocupa! ¡Bien rápido! ¡Mira! ¡Mira! ¡Está cansado! ¡Iba desnudo! ¡La madre que lo parió! ¡¿Un pulpo?! ¡¿Un pulpo?! ¡¿Un pulpo?! ¡¿Eso que lo dejó en la casa?! ¡Esta guay! ¡Un pulpo de origen! ¡Esto es dio Galicia! ¡¿Ha visto vida en el exterior?! ¡¿Ha visto vida en el exterior?! ¡Pero el pulpo se queda en la casa?! ¡¿El pulpo se puede nominar?! ¡¿El pulpo se...? ¡¿Ahora sí empiezan las nominaciones?! ¡Y el gran hermano Jael! Y bueno, desde aquí... ¡Os voy a dar los nominados! ¡Shhh! ¡Los nominados! ¡Empezamos por Heidi! ¡No! ¡Heidi! ¡No estás nominado! ¡Bravo! ¡Laya! ¡No estás nominado! ¡Bien! ¡Américos! ¡Américos! ¡Esta semana sí estás nominado! ¡No por ti! ¡Bien! ¡Américos! Y por último, solo quedáis... ¡Qué rápido va! Entre vosotros dos, hay un nominado. Y el último nominado es... ¡Matilde! ¡Oh! ¡Enhorabuena Harry! ¡Wala! Y bueno, para terminar, el favorito de esta semana es... ¡Laya! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Adiós! 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 ¡Hola! ¡Esta semana un nominado va a estar re mío! ¡Eso es! ¡Hola chicos! ¡Américos y Matilde! O sea, veía los dos en la final. Podéis votar ya aquí abajo en la caja de descripción por quién queréis que se vaya. Abajo. Y más abajo, aún en la caja de descripción también, podréis ver otra encuesta. Le das a click. Es muy fácil. Y tenéis que votar por los nominados de la semana que viene. Y podéis votar también por Américos y por Matilde. Que hay gente que se cree que ya no puede votar por ellos porque están nominados. Sí, también se puede. Bueno chicos, nos vemos el jueves que viene. ¡Nos despedimos! ¡Ah! Y acordaos de seguirles a ellos por sus redes sociales, por sus canales de Youtube y esas cosas. ¡Mua! ¡Uy!